No sé qué hacer en toda la huelga Todo viene y va sin darte cuenta La gente mira su teléfono No mira nada más, no existe nada más Sin dar el sol aquí estoy con un montón de gente Que no me ve, llorará de él Con un emoticón puedo ser feliz Te puedo besar de mí Y estar de la de ti No me enfrentas con mis propuestas Me parezca extrañar sin tener respuesta No me digas al ser, estoy así también Sin tener que adelante Sin tener que salir a buscarme Cada vez que te veo aparecer un rán Que digo esta vez duele Que se ponga a pensar No sé Como tocarte en la red No sé Como salir distente No me digas que pronto vas a estar Senta mío Que no voy a lamentar No me digas que pronto vas a estar No me digas que pronto vas a estar Senta mí No me digas que pronto vas a estar No me digas que pronto vas a estar No me digas que pronto vas a estar